Hola, mi nombre es Agustina Favre, soy estudiante de intercambio de la Universidad Santo Tomás, Tunja. Vengo de Argentina, de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Y bueno, en este video voy a tratar de resumir un poco lo que fue mi experiencia en esta universidad. En lo académico, la verdad que no tengo nada para reprochar. Los profesores son de excelente calidad. Desde el día cero estuvieron acompañándome, conteniéndome, tratando de integrarme al grupo, ayudándome en todo lo que les fuera posible. Siempre preocupándose por que yo entendiera y fuera el día con la materia. También siempre recibí halagos y elogios de su parte por mis intervenciones en sus clases. La verdad que clases muy dinámicas, que le daban ganas a uno de asistir. Además, no puedo dejar de reconocer el enorme apoyo de la ORI en todo momento, desde antes de llegar a Colombia. Siempre estuvieron pendientes de que tengamos todos los papeles al día, de que nos sintamos cómodos. De si alguien estaba enfermo, siempre estaba presente. Principalmente Camila, que fue la que siempre estuvo ahí acompañándonos en cada momento, ayudándonos con cualquier duda, consulta o con cualquier problema que tuviéramos. Siempre estaba presente. Y lo que más rescato es el haber conocido personas increíbles, como son mis compañeros. Mis compañeros intercambistas, con los que desde el primer día pegamos buena onda. Se armó un grupo súper lindo, súper unido, donde todos estaban predispuestos para ayudar al otro. Y eso es fundamental a la hora de estar tan lejos de casa, solo y durante tanto tiempo. Y con una costumbre tan distinta como es la costumbre colombiana, a diferencia de la costumbre de mi país, Argentina. Bueno, no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Gracias a todos, como ya dije, a la universidad y sobre todo a Laori y a Camila, que se aportaron 10 puntos con nosotros desde el minuto cero. Y la verdad que recomiendo esta experiencia para todo el que le guste viajar y el que quiera conocer nuevas culturas, conocer nueva gente y compartir. Bueno, desde ya, muchas gracias por todo, por todo el apoyo, por estar siempre presente. Y bueno, es una experiencia única que nunca voy a olvidar. Hasta siempre.